Hola, soy Zach Galifanakis. Bienvenidos a otra edición de Entre Dos Elechos. Hoy estamos con Keanu Reeves. Gracias por venir. A ti por invitarme. Tienes una buena cicatriz por un accidente de moto. Sí, es verdad. ¿Está dónde está? Va desde aquí hasta aquí. Vaya, ¿tan grande? Sí, sí. Yo me hice una igual en la pierna. ¿Cómo fue? Huyendo del cine y viendo la casa del lago. Me pegué contra el asiento de delante. En una escala de uno a cien, ¿cuántas palabras te sabes? ¿De uno a cien? ¿Te sabes cincuenta palabras? ¿Setenta y cinco palabras? ¿Dieciocho palabras? Es frustrante que la gente crea que eres un merluzo, cuando en realidad solo tienes una inteligencia por debajo de la media. Taconea. Uno para decir sí y dos para no. ¿Te preparas los papeles? Sí. ¿Te has planteado prepararte un personaje que haya ido a clases de interpretación? Ahora mismo actúo como si me divirtiera. ¿Qué tal lo estoy haciendo? El programa está bien. Actualmente es el séptimo mejor valorado en... el mercado de la televisión comunitaria del sudeste de Carolina del Norte. Que si tengo otros sueños, siempre quise ir en moto acuática hasta Alaska. Pero mi meta en la vida sería tener... mi propio late night. Actualmente. 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 Gracias. Gracias. Gracias.